y podemos empezar bienvenido maharaj reverencias es un gran placer tenerlo con nosotros y no creo que necesita introducción ya hemos ha sido un regular contribuyente al canal muchas gracias muchas gracias radical agaraprabhu por darme esta oportunidad y a todos los devotos y devotas presentes por participar en esta clase de Srimad Bhagavatam ya sea en directo ahora mismo o que luego la vean vean la grabación de la misma om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya narayanam namaskrittya naramchaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato chaya mudirayet mukham karotivachalam pangum langayate girin yat kripatamakham vande srigurum dinataranam paramanandam dhavam sri chaitanya nadamishvaram vanchakal pātaru piyascha kripat indup y Dennis vib here vaca pati ita nampavan epANNAhoven epיögoe vaisnabeyo namo namahaa la clase de hoy es sobre el srimad bhagavatam canto primero capítulo primero verso número dieciseis El capítulo se titula Las preguntas de los sabios. Quería leer la traducción de los versos de Srila Sanatán Ghoshmami en glorificación al Srimad Bhagavatam como parte de la invocación también y entramos enseguida con el verso. Oh Srimad Bhagavatam, oh néctar producido al batir el océano de todas las escrituras védicas, oh prominente fruto trascendental de todos los Vedas, oh tú agasajado con las joyas de todas las conclusiones filosóficas espirituales, oh tú que concedes visión espiritual a toda la gente del mundo, oh aire vital de los devotos Vaishnavas, oh Señor, tú eres el sol que ha surgido para disipar la oscuridad de Kali Yuga, en realidad tú eres Krishna mismo quien ha regresado entre nosotros. Oh Srimad Bhagavatam, oh Srimad Bhagavatam, a ti te ofrezco respetuosas reverencias. Al recitarte se alcanza bienaventuranza trascendental, pues tus sílabas al lector rocían amor puro por Dios. El mundo entero debe servirte por siempre, pues tú eres una encarnación del Señor Krishna. Oh Srimad Bhagavatam, oh Srimad Bhagavatam, oh mi único amigo, oh compañero mío, oh maestro mío, oh mi gran riqueza, oh mi liberador, oh mi buena fortuna, oh mi dicha, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Oh Srimad Bhagavatam, oh Srimad Bhagavatam, oh tú que concedes santidad a los impíos, oh tú que exaltas a los muy caídos, por favor, no me abandones nunca, por favor, manifiéstate en mi corazón y en mi garganta acompañado de amor puro. El verso de hoy dice, Gova Bhagavatasタxya, Pumyashlukedja, Karmanaha, Chuttikamona Shrinnuya, Yashakalimalapajam. En traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Deseando liberarse de todos los pecados, Na, No, Sri Nuyat, Oye, Yashaha, Glorias, Kali, de la era de la riña, Mala Apaham, el agente de santificación. Traducción. ¿Acaso hay alguien que, deseando liberarse de los vicios de esta era de riña, no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias del Señor? Significado. La era de Kali es la más condenada de todas las eras por sus características conflictivas. Kali-Yuga está tan saturada de hábitos viciosos que hasta por el más ligero malentendido ocurre una gran pelea. Aquellos que están dedicados al servicio devocional puro del Señor, que no tienen ningún deseo de engrandecimiento personal, y que están libres de los efectos, de las acciones fruitivas y de las áridas especulaciones filosóficas, son capaces de escaparse de las desavenencias de esta complicada era. Los líderes de la gente están sumamente ansiosos de vivir en una atmósfera de paz y amistad, pero no tienen información del sencillo método de oír hablar de las glorias del Señor. Por el contrario, dichos líderes se oponen a la propagación de las glorias del Señor. En otras palabras, los necios líderes quieren negar por completo la existencia del Señor. En nombre del Estado seglar, esos líderes hacen diversos planes cada año. Más, debido a las insuperables complejidades de la naturaleza material del Señor, todos esos planes para el progreso están siendo frustrados constantemente. Ellos no tienen ojos para ver que sus intentos de establecer la paz y la amistad están fracasando. Pero he aquí la clave para salvar el obstáculo. Si queremos verdadera paz, debemos abrir el camino hacia la comprensión del Supremo Señor Krishna. Y glorificarlo por sus virtuosas actividades, tal como estas se describen en las páginas del Srimad Bhagavatam. El verso y la traducción de nuevo. ¿Acaso hay alguien que deseando liberarse de los vicios de esta era de riña, no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias del Señor? De nuevo, muchas gracias por vuestra presencia para esta clase de Srimad Bhagavatam. El contexto de este verso son las preguntas que al principio del Srimad Bhagavatam le plantean los sabios de Enay Misharanya a Sri Suta Goswami, el orador del Srimad Bhagavatam, que había tenido la buena fortuna de aprender el Srimad Bhagavatam del orador original del mismo Sri Sukadeva Goswami, cuando este le recitaba el Srimad Bhagavatam al rey Maharaj Parikshit, que había sido maldecido a morir en siete días. Y el mensaje del Srimad Bhagavatam fue lo que le resolvió el problema a Maharaj Parikshit, que había planteado la pregunta, ¿cuál es el deber del ser humano? Y en particular, ¿cuál es el deber del ser humano que está a punto de morir? Que prácticamente hablando, somos todos, porque la vida, como dice el poeta Govinda Kavirash, Kamala Dala Jala, Jivana Dala Malá, Paja Unhari, Paja Unhari, Pada Nitire. Dice que la vida es como una gota de rocío en un pétalo de una flor de loto. Se evapora muy rápidamente. Dice que por lo tanto, conviene aprovechar cada momento de la vida para adorar, para glorificar a Sri Jari, a la personalidad de Dios, que es quien salva de todos los temores y de todos los sufrimientos de la existencia. Además, el contexto en el que se habla este verso es que estos sabios que se reunieron en el lugar sagrado de Naimisharanya, en el norte de la India, cerca de la ciudad de Lakhno, se reunieron para realizar una ceremonia que beneficiara a las personas de la era de Kali. Y concluyeron, a través de estas preguntas que presentaron ante Suta Goswami, habían concluido que otros métodos de sacrificio, otras formas rituales de invocar el beneficio para las personas de esta era de Kali, no eran tan efectivos como escuchar acerca de las glorias de la suprema personalidad de Dios, de labios de sus devotos. Y por eso se dirigieron a Suta Goswami, porque era el sabio más preparado para responder a sus preguntas. Y quizás recordaréis, los que hayáis estado en clases previas, o que hayáis estudiado este primer capítulo del Srimad Bhagavatam, recordaréis que plantearon seis preguntas iniciales, preguntaron acerca de cuál es el bien máximo para toda la humanidad, aquello que puede beneficiar por completo a todas las personas del mundo. Preguntaron también cuál es la esencia de todas las escrituras reveladas. Existen muchos textos sagrados, textos de conocimiento espiritual, y nos dan muchas enseñanzas, pero quería saber cuál es Saram, cuál es la esencia de todas esas enseñanzas. Es decir, querían ir al grano, oí ese Kadashi, y no tomamos granos, pero generalmente, cuando decimos vamos al grano, quiere decir que vamos a la esencia del mensaje, del tema que se está tratando, sin rodeos. También preguntaron por qué Sri Krishna hizo su advenimiento en este planeta hace poco más de 5.000 años. En aquel entonces no era así, ellos estaban en esa época, hacía poquísimo tiempo que Krishna había partido de este mundo, y por lo tanto era muy reciente y la pregunta era aún más relevante que hoy en día en el sentido que históricamente ellos estaban muy cerca de Sri Krishna. ¿Por qué Krishna vino a este mundo? También preguntaron acerca de las manifestaciones de Krishna que crean, sostienen y aniquilan los universos materiales, refiriéndose específicamente a las formas de Vishnu, Mahavishnu, Garbo Dakashayivishnu, Ikshiro Dakashayivishnu, que son la superalma del universo, el origen del universo, y también la superalma que entra en el corazón de todos los seres vivos. Y preguntaron también acerca de los lilas o las actividades trascendentales del ser supremo que manifiesta incontables pasatiempos maravillosos para rescatar a las almas que nos encontramos sumidas en el océano de la existencia material. Y por último preguntaron acerca de quién protege el Dharma, los principios esenciales, los principios de la trascendencia, quién los protege ahora que Sri Krishna ha partido hacia su propia norada y que la era de Kali ha entrado y está creando caos en el planeta Tierra. Esa pregunta es todavía más relevante en el contexto contemporáneo para nosotros, porque la era de Kali es tremenda y crea muchísimos problemas, como mencionaron también los sabios en uno de los versos anteriores, concretamente en el verso 10, que en la era de Kali la duración de la vida disminuye, las personas son pendencieras o somos, porque me incluyo, porque somos partes de la gente de esta era, somos pendencieros por cualquier cosa, nos peleamos o se produce un malentendido, las mentes de las personas de esta era siempre están perturbadas y también somos desafortunados. Esa es la condición de la era de Kali y cuando no hay un problema hay otro, si no existen todos esos problemas a la vez. Vida corta significa no solamente en el sentido biológico, sino también podríamos hablar de vida corta en el sentido espiritual, que incluso si una persona vive durante 100 años o más, si no emplea su tiempo en los temas trascendentales, prácticamente hablando, como dice el Bhagavatam en otros versos que aprenderemos posteriormente, es un muerto aunque respire. Prácticamente hablando, sí, está aparentemente haciendo muchas cosas, pero no está haciendo nada. ¿De qué sirve una vida larga que se desperdicia? Hay árboles gigantescos, ¿cómo le llaman estos árboles que encontramos en California? Secuoyas, secuoyas son árboles gigantescos que viven cientos de años, muchísimos, muchísimos años. A veces hacen un túnel en mitad del tronco del árbol para que pasen los vehículos. ¿De qué sirve una vida tan larga si no se emplea en conectar con Sri Krishna, con la personalidad de Dios, que es el Señor que habita en nuestros corazones? Y que habita en nuestros corazones porque nos ama tantísimo que a pesar de que nosotros le negamos y le abandonamos, Él nunca nos abandona. Siempre nos acompaña y siempre tiende su mano para que podamos regresar con Él al mundo trascendental Satchitananda, el mundo de la eternidad, de la conciencia completa y de la bienaventuranza trascendental. Sri Krishna es tan maravilloso que está siempre pendiente de llevarnos de vuelta al hogar, como decía Sri Krishna Prabhupada, de vuelta a Dios. El verso de hoy nos dice que solamente una persona muy desafortunada no se dignará a hablar y escuchar acerca de las glorias de la personalidad de Dios. sobre todo si esa persona desea liberarse de todos los problemas de la era de Cali. Hemos dicho que uno de los problemas principales de la era de Cali son las riñas, las peleas que son sumamente intensas por cualquier cosa. Y lo hemos visto, eso no solamente se aplica al mundo en términos generales, prácticamente hablando, a pesar de que se ha creado la organización de las Naciones Unidas desde hace muchas décadas, aún así, los conflictos en el planeta, prácticamente hablando, no han parado ni un solo día. pueden haber parado de un modo simbólico, pero de un modo real no se han detenido. Y el número de banderas ha seguido aumentando, lo cual indica que existe más separatismo entre las naciones. y muchas veces cuando se habla de un nuevo orden mundial, muchas personas están asustadas porque se tiene el concepto de que va a ser un orden mundial, un nuevo orden mundial tiránico. Por lo menos muchas personas están preocupadas de que esto ocurra en base a lo que observan como generalmente los líderes sociales, políticos, incluso religiosos, tienen la tendencia a explotar a las personas que dependen de ellos. Esa es la tendencia general que predomina en la era de Cali. por lo tanto, la solución no parece que sea política ni material. La solución si queremos que se establezca la paz en el mundo, necesitamos aplicar la fórmula de la paz que da Shri Krishna en la Bhagavad Gita y que los devotos de Shri Krishna dan en el Shri Mat Bhagavata. La fórmula de la paz la encontramos en el último verso del capítulo quinto de la Bhagavad Gita. Si queremos que se establezca Shanti, que se establezca la paz completa, necesitamos comunitariamente y si hablamos de globalización que es un término que se emplea y se trata de aplicar en el mundo de hoy, si queremos globalizar algo existe la necesidad de globalizar esta fórmula de la paz. que Shri Krishna es el disfrutador de todas las actividades de todos los seres vivos. Que Shri Krishna es el propietario de todos los mundos, de todas las energías y las posesiones que existen en todos los planetas y de todos los seres vivos. Nosotros también pertenecemos a Krishna somos chispas de Krishna y de la misma manera que la chispa cuando se separa del fuego se extingue cuando nosotros nos separamos del fuego supremo también nuestra naturaleza dichosa y eterna se ve cubierta se ve extinguida. Y Shri Krishna no solamente él tiene esos poderes sino que él es el amigo de todos siempre está dispuesto como decíamos antes para darnos refugio. Por lo tanto es fundamental que si queremos que haya paz a nivel mundial y luego también como se dice a veces la caridad empieza en casa. también muchas veces se producen conflictos en nuestras comunidades debido a que no aplicamos suficientemente la fórmula de la paz. dicha fórmula no debe aplicarse de un modo teórico sino que debe aplicarse también en términos prácticos y no buscar dividir en el nombre de Dios sino buscar la unión y la la fraternidad en el nombre de Krishna. todos somos sirvientes de Krishna todos somos hermanos y hermanas y por lo tanto es fundamental que apliquemos este principio cuando ofrecemos servicio en nuestras comunidades para no ser afectados por la influencia de la era de Kali. Y esto puede llevarse a cabo por medio de especialmente la aplicación de los procesos de Sravanam Kirtanam Srimvatam Svakata Krishna Punya Sravanam Kirtana establecer el proceso de escuchar y cantar acerca de Krishna en la comunidad de devotos cantando el santo nombre de Krishna y glorificando la forma las cualidades y las actividades divinas de Sri Krishna y de sus devotos. Ese es el proceso que se revela en el Srimat Bhagavatam y que puede contrarrestar por completo la influencia de la era de Kali. Y como mínimo por lo menos lo contrarresta para aquellas personas que de corazón se ocupan en dichas actividades en la compañía ideal de los Vaisnavas de aquellos que están dedicados al servicio del Señor sin intereses personales propios. Estas son algunas reflexiones acerca de este verso que habla el sabio Shaunaka como portavoz de los sabios de Naim Sharanya ante Sri Sutta Goswami. ¿Acaso hay alguien que deseando liberarse de los vicios de esta era de riña no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias del Señor? Muchas gracias por vuestra amable atención. Si queréis ahora hacer preguntas o comentarios los que estáis directamente en Zoom podéis conectar vuestros micros y preguntar y los que estáis en Facebook en directo podéis escribirlo en el chat y supongo que me lo leerán desde el equipo técnico. ¿Puedo preguntar algo? Estás de técnica del Maya Purterí ¿Sí? Martín Oliva Dime Dime Maharaj Si pensaba que estabas de técnica ¿Por qué? No, 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 en el en el en el móvil porque estoy fuera. No, no, yo estoy aquí mirando escuchar su charla y me gustaría preguntarle algo. Estoy aquí ahora visitando un amigo a un bien queriente y recién me estaba diciendo que yo estaba escuchando su charla y yo estaba hablando así detrás. claro, claro, esto es lo que pasa. Entonces él me dijo cuál es la solución que dé la solución porque él no es muy es buena onda pero no cree en Dios y eso. Entonces yo le dije que era el Mahamantra y nada y él me dijo eso que él no necesitaba eso y yo le dije bueno, inténtalo y después me dice ¿cómo le podemos? O sea, es que la paradoja ¿no? de cómo podemos entablar esa fórmula de la paz es muy difícil en todo el mundo o es que solo es para algunos que están preparados porque otros todavía no están preparados para utilizar esa fórmula de la paz ¿no? más ahora sería así porque si no por eso el verso dice que la gente de la era de Cali es desafortunada porque te preguntan cuál es la solución se la das y te dice que no entonces pues vas a ir sufriendo ¿qué vamos a hacer? o sea, si alguien se está muriendo le das la medicina que le va a curar y no la toma y es una medicina probada que funciona entonces ¿qué podemos hacer? las personas en Cali yugas son desafortunadas o somos desafortunados porque no lo aplicamos muchas veces incluso vemos en la comunidad de devotos que lo tenemos lo sabemos lo aceptamos lo aplicamos un poco y luego tiramos la toalla a mitad del camino y abandonamos el proceso de curación sin seguir todo el tratamiento claro por eso yo por ejemplo que me estoy en mi caso purificando para mí es difícil no transmitir esa forma de la paz porque yo incluso tengo fallos me los veo todos los días o sea ego no sé transmitirlo bien por eso es también difícil también de todos modos siempre se le puede decir que la fórmula de la paz empieza por por poner si la persona por ejemplo tiene reticencias al hablar de Dios porque la experiencia que tiene de Dios es negativa eso también es importante tenerlo en consideración cuando presentamos este mensaje para el público que no está formado en el camino del del Bhakti si la persona tiene reticencias tenemos que explicárselo con paciencia es como por ejemplo el hay un un fruto llamado Kaki pienso que muchos lo conocéis la mayoría el Kaki es un fruto que cuando está muy maduro es sumamente dulce y es semisólido y fácil de tragar como el Srimad Bhagavatam en el tercer verso del Bhagavatam este primer capítulo se habla de Dravasamyutam que el Srimad Bhagavatam es como el fruto maduro del árbol de deseos de los Vedas que es dulce semisólido y muy fácil y muy fácil de tragar sin embargo ese mismo fruto cuando se toma verde sabe tremendamente áspero para el paladar es sumamente desagradable tan agradable como es comerlo maduro es desagradable tomar el fruto verde de la misma manera cuando a una persona le han hablado de Dios y no ha experimentado la dulzura de Krishna piensa que es algo muy desagradable y que Dios no puede ser la solución porque por ejemplo la gente se ha peleado en el nombre de Dios y ha utilizado a Dios como bandera para fomentar sus propios intereses egoístas es importante quizás haya que explicarle a esta persona esto antes de que pueda entender que esta fórmula de la paz que encontramos en el último verso del capítulo quinto de la Vagabatita es la solución a todos los problemas de la humanidad ¿está respondiendo a tu pregunta? Sí en realidad era un comento sí, sí claro más gracias igual claro necesitamos como usted para que nosotros podamos después de mucho tiempo transmitir esa fórmula pero sí sí me has respondido muy claro muchas gracias un placer verlo de nuevo y gracias a los rebotos que organizan Mayapur TV muchas gracias muchas gracias Martín Oliva por la pregunta ¿alguien más quiere preguntar? o hay algo en el chat escrito también pueden escribir en el chat si lo prefieren veo que hay algunos que igual por cuestión a lo mejor técnica de que la conexión no se escuche también a lo mejor no pueden conectar directamente la cámara o el audio pueden escribirlo en el chat de Zoom o en el chat de Facebook y ahí podemos responder ¿Arekrishna Maharaj? sí por favor acepte mis reverencias soy Kamala Nandini de acá del sur de Chile y quería hacerle una consulta mucho gusto de saludarla están en Oyaike ¿verdad? sí Maharaj si es posible poner la cámara sería bueno y así vemos las personas que están participando en la clase no es mandatorio es una humilde petición a todos de hecho sí pero lo que pasa es que si pongo la cámara como acá la señal es muy débil débil no problemo sin cámara no problemo se me puede ir mi consulta Maharaj es la siguiente usted hablaba ahí en el verso que esta era de Cali es muy es terrible en realidad y bueno lo estamos viendo hoy en día con la pandemia y con todo lo que está sucediendo entonces mi pregunta es la siguiente ¿cuál debe ser la actitud del devoto frente a todo esto? porque como usted decía hay muchas cosas que se están diciendo que es una pandemia ¿cierto? que viene este orden mundial entonces hay como mucho mucho temor también y eso también nos afecta a todos entonces esa es mi pregunta ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a eso que está sucediendo? nuestra actitud como bien nos explica el verso de hoy debe ser refugiarnos en donde realmente hay refugio en el mundo material no hay refugio es como por ejemplo vemos ahora estas inundaciones tremendas que han ocurrido en Alemania y que mucha gente ha sido ha sido un shock para para todo el mundo Alemania es un país tan tan avanzado materialmente pero cuando viene algún golpe del de la naturaleza naturaleza material por muy avanzados que seamos materialmente no tenemos refugio el verdadero refugio es Krishna el refugio auténtico es espiritual no es material por ello es mejor siempre aproximarse a Krishna y a los devotos con una actitud de trascendencia es decir viendo desde una perspectiva de la de la eternidad del alma del conocimiento del ser y de la bienaventuranza natural que se experimenta en contacto con ese con esa relación que tiene el alma con Krishna necesitamos reconectar para poder sentirnos protegidos todo lo demás no es solución no quiero decir con esto que no se puedan al mismo tiempo que nos refugiemos en Krishna hacer lo que haya que hacer en el plano de los mortales si alguien está enfermo y tiene que ir al médico que vaya al médico si alguien confía en las estrategias de vacunación que se vacune si alguien no confía que no se vacune que cada uno haga lo que tenga que hacer según su su propia su propia conciencia pero todo lo que hagamos si no si no tenemos el refugio de Krishna son ceros a la izquierda un cero a la izquierda no vale nada es inútil pongamos el cero a la derecha entonces cuando el cero está después del uno todo suma el uno es Krishna ¿me explico? si Maharaj muchas gracias está clarísima la respuesta muchas gracias y siempre un placer volver a escuchar sus clases y verlo gracias Maharaj igualmente muchas gracias alguna otra pregunta o comentario Radikan Agara pero muchas gracias Maharaj por la clase es un poco siguiendo la pregunta anterior de que vemos que también la situación actual está creando cierta polarización incluso entre los devotos ¿no? aquellos que tienen una perspectiva que es diferente de otros y bueno pues un poco cierta división entonces yo creo que en un sentido la pregunta y la respuesta de que el fundamento es de que nosotros nos reforzamos en Krishna al mismo tiempo la tendencia está de que aquellos que ven las cosas de una perspectiva diferente como que la tendencia es la de no sé como decirlo un poco crítica o como un devoto me dijo por ponerlo práctico un ejemplo un devoto me dijo no es solo cantar Hare Krishna Hare Krishna hay que informarse de lo que está ocurriendo en la sociedad y no seguir como la ovejita hay que ser inteligente y ver lo que está ocurriendo y actuar de la manera adecuada entonces un poco un comentario largo pero entonces esta persona estaba muy crítica de aquellos devotos que no veían lo que él estaba viendo de acuerdo a él él está viendo que bueno que hay muchas las noticias no nos están dando la realidad de que la vacuna es peligrosa no quiero entrar en polémica ni nada pero ¿cómo podemos responder a esto? Sí yo lo que diría o sea si el tema no se aborda desde un punto de vista desde la trascendencia siempre va a haber va a haber choque y división no quiero decir con esto que en la trascendencia no haya lugar para las diferentes opiniones de hecho es lo que puede reconciliar y mantener la unidad en la diversidad que es un principio muy importante por el cual Shri Prabhupada dijo que el movimiento debía ser dirigido por parte de los líderes dijo que organizáramos el movimiento de conciencia de Krishna en base al principio de la unidad en la diversidad entonces lo que quiero decir me viene un verso de la Bhagavad Gita del capítulo segundo que los que los videntes de la verdad han concluido que no hay duración de lo inexistente el cuerpo y el mundo material ni cesación de lo existente el alma eterna y el mundo trascendental los videntes han concluido esto en base al estudio de la naturaleza de ambos eso es la verdad todo lo demás todo todo lo demás tanto la versión oficial de los medios de comunicación como las versiones como se le llama hoy en día negacionistas digo porque veo que estáis refiriéndose al tema al tema de la de la pandemia es más o menos más o menos no refleja con exactitud la verdad porque incluso aunque lo pueda reflejar desde el punto de vista médico social político en el hipotético caso de que una versión la reflejara hay tantas versiones que terminas no sabiendo cuál es la la realidad y yendo al al verso que hemos citado de la vagabaguita en realidad es una realidad temporal o ilusoria como dijo Sri la Prabhupada cuando le preguntaron cuántas usted dice que el gurú lo sabe todo así que dígame cuántas ventanas tiene el Empire State Building de Nueva York y Prabhupada le respondió en el en el momento al periodista que le planteó ese reto dijo cuántas gotas de agua hay en el espejismo de un desierto es decir que la la verdad en el plano material no es tan importante como la verdad la verdad de permanecer unidos en base al principio del servicio devocional aunque opinemos diferente de un tema circunstancial y convencional personalmente yo en este tema no tengo ningún problema en convivir con y no voy a decir si me me he vacunado no me he vacunado pero no tengo ningún problema en convivir con los que han hecho lo contrario de lo que yo he hecho hasta ahora porque por él es decir que cuál es el problema estamos sirviendo a Krishna vamos a colaborar y vamos a a tener a Krishna en el centro y agarramos agarrarnos a donde realmente hay agarre no no agarrarnos a un espejismo a una quimera y pelearnos en base a esas alucinaciones no sé si respondo si si la respuesta es muy buena y la aprecio mucho al mismo tiempo aquellos que están no tienen esa tienen la perspectiva un poco más de conflicto no de confrontar bueno yo eso es una cosa que estoy observando no solo a nivel de pandemia a nivel de temas internos en Iskorn a nivel de temas filosóficos a nivel de wow hay un montón de situaciones ahora en las que hay mucha división mucha polarización y veo que a menudo el intercambio entre los devotos no es un intercambio amable o respetuoso que decir de loving con amor pero es bastante divisorio y me imagino que no es algo nuevo pero es el síntoma de la era de Cali es la era de riña es la era de división de diferentes opiniones y algunas veces me pregunto bueno esto es debido a que la gente no están cantando su ronda no están practicando la vida espiritual de la manera adecuada y Cali ha entrado en el corazón y está causando esta división porque yo tengo o sea la idea la tengo bien clara en relación a la vacuna y tal ya he tomado una decisión pero si alguien tiene una decisión diferente yo no como dices yo puedo convivir con esa persona lo respeto y y y intento ser su bien queriente pero vemos a menudo que ese no es el caso hay hay mucho prejuicio y entonces bueno pues cuál cuál es la razón y cuál es la la manera de evitarlo de que esto no ocurra si me vienen a la mente los principios que mencionó Srila Bhaktivinot Thakur habla de tres principios muy importantes a tener en cuenta Namaruchi o el gusto por el santo nombre de Krishna y el santo nombre por extensión se refiere también las actividades trascendentales de Krishna la forma de Krishna las cualidades de Krishna es decir lo que decíamos antes de escuchar y cantar acerca de Krishna desarrollar un gusto por por estos procesos y algo muy importante para que eso ocurra es el el servicio a los devotos que aparece lo veremos en el siguiente capítulo de este primer canto precisamente también si no me falla la memoria en el verso 16 pero del siguiente capítulo que se realiza un gran servicio cuando servimos a los a los devotos de Krishna Vaishnava Seva en base a ese servicio se desarrolla un gusto por escuchar y cantar acerca de Krishna así que otro pilar muy importante es el servicio a los Vaishnavas y eso quiere decir establecer un espíritu de cooperación si a veces hay que confrontar algo pero hacerlo con respeto y con un espíritu de cooperación todo lo que podamos a veces ocurre que hay una situación difícil y muy delicada y que hay que confrontar algo bien pero hagámoslo con la actitud de servicio adecuada y con el espíritu de unir y no de dividir eso no siempre es fácil pero ese debe ser el espíritu de base Vaishnavasheva y Jivadoya con pasión hacia las demás almas y eso se extiende más allá de la comunidad de devotos la comunidad trascendentalista llegando al mundo entero ese principio de compartir y hacer llegar el mensaje a los demás adaptándonos adaptando la forma de comunicarlo según el tiempo el lugar y el público y las circunstancias con quien estamos tratando si aplicamos esos tres principios tenemos una base sólida para poder construir algo 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 hermoso que sea que se pueda ofrecer a Krishna y que también pueda ser beneficioso para todas las personas implicadas muy bien gracias Maharaj no hay de que gracias bien pues pienso que ya es por el tiempo es la hora de terminar si a menos que haya alguna pregunta hay una pregunta más en el chat la leo sin líderes conscientes de Dios entonces es un poco difícil conseguir paz en cada país ¿qué más podemos hacer los devotos de Noemí Paraguay? sí por eso como decíamos la caridad empieza en casa es importante que nosotros lo apliquemos en nuestras primero nuestra persona acompañado de nuestra familia nuestras comunidades y que y que desde ahí desde dentro lo llevemos hacia afuera eso es fundamental hacia otras comunidades y estableciendo lazos de colaboración con otras personas que busquen que busquen esa esa paz hay muchas personas y comunidades nobles en el mundo que simplemente lo que están esperando que alguien les dé una fórmula y sobre todo que les dé un ejemplo de cómo aplicar esa fórmula y es es fundamental que hagamos esto si queremos tener un impacto en los líderes y si presentamos ese mensaje va a haber líderes que lo acepten y que se sumen al a esta labor y que contribuyan para el beneficio del mundo no sé si eso le responde si muchas gracias muy bien muchísimas gracias yadena en suami muchísimas gracias a los espectadores gracias por participar la respuesta a todo es el mismo verso que si queremos liberarnos de la influencia de la era de Cali hay que absorberse en escuchar el Shema Bhagavatam y cantar el santo nombre así que esta hora que hemos pasado juntos es una hora que es bien usada bien usada para liberarnos de todo este tipo de perturbaciones y dificultades en la era de Cali muchísimas gracias por todo muchísimas gracias Maharaj muchísimas gracias a ti a tu equipo por organizarlo y a todos los presentes por participar muchísimas gracias Maharaj ha sido muy bello y muy inspirado como siempre gracias a todos encantado de nutrirme las participaciones gracias a todos jai sri la pramupada ki jai jai sri la pramupada ki jai chau